Buenas tardes mis amigos, los saluda como siempre su amigo el marisquero Hoy se me antoja hacer un rico y sabroso arroz con camarón Que ahí les voy a mostrar ahorita en esta comidona que voy a preparar los ingredientes que voy a llevar Voy a preparar, miren, esta vasijita media de arroz O sea, es medio litro de arroz, será medio kilo, tal vez no Con un kilo de camarón, chequen los camaroncitos Ingredientes camaroncitos, digo, oye, oye, chula de camarón Un kilo de camarón, a esto va a llevar, te vamos a agregar estos tres dientes de ajo ahorita Y que los vaya a hacer el preparado Les voy a mostrar todo lo que va a llevar, ¿no? Media cebollita, un chile en ajay Yo me quemo por echarle, la verdad, chile serrano, pero no lo voy a poner Porque no quiero que salga picoso, porque lo quiero para que coman mis nietos aquí ahorita Miren nomás, estas zanahorias que nos trajimos de allá, de la agrícola, los pozoleros Ya están peladas, limpiecitas, le voy a agregar a este preparativo Cinco zanahorias bien picaditas, están crudas, las voy a hacer bien picaditas Le voy a poner dos tomatones, dos tomates y unas varas de apio también Unas varitas de apio, miren Y también va a llevar, créanme, papa en cuadrito bien picadita Todo esto, ahorita ya me voy a arrancar a picar, a preparar todo lo que va a llevar aquí Allá dentro ya tengo la mantequilla, tengo el aceite Y ahorita que empiece el preparativo Ahí se los muestro que va a quedar para chuparse los dedos Nos arrancamos con la picada del crustáceo cascarudo, miren Este tamaño es el que vamos a hacer así los trozos Así todo, para que vaya y que tenga muy buena vista Ya que lo voy a echar ahí, hasta que voy a cocinar Las demás cosas, que este platillo la verdad Que se los recomiendo, va a quedar el último wow Así miren, todavía voy a picar las verduras y todo eso Ahí nomás, así los camarones en este trozo va a quedar Quingones, perrones y sabrosos Miren nomás Ahí está Gonzalo porque se hambre mi gente Ya piqué lo que es la zanahoria y la papa A ver como queda así en cuadritos chiquitas Para que le de un visto perrón ahorita al guiso Ya nos vamos acercando ahorita ya para la cocina Quiero llevar todo listo para allá porque papá es para adentro La verdad porque quiero que quede este guiso Fenomenal para chuparnos los dedos Perrón Romal Ya me falta nomás picar la cebolla Tomatito este Y va para adentro Voy a agregar dos tomates a este guiso Para que quede perrón Y picar la cebolla Chile en ajay Perro valiente Saludos para toda la gente hermosa que vayan a ver este video La verdad Vamos a agregar un chorrito de aceite Un chorrito de aceite Voy a poner un cuartito de Mantequilla Que de saborcito Uy Me chilla Espera que se derrita Un chorrito de aceite Va a quedar mi gente Un chorrito de aceite ¡Wow! Ahí va, ahí va, ahí va Un poco de pimiento Vamos allá Bueno Hay que pegarle una sofreída al arroz Muy importante, ¿no? Al arrocito Hay que moverle Ahora ahí va Ahora ahí va la cosa Bueno Algo muy importante Los tres dientes de ajo Esto lo vamos a echar entero ¿No? Los voy a Apachorrar nomás Ahí está Los ajitos Que vayan ahí dorándose junto con el Arroz Ay, ay, ay Cambia la arroja La verdad ¿Cuánto se lo voy a echar? Bueno Seguimos Voy a agregarle la cebolla Esa cebolla es la que voy a llevar No más Sabroso huele Ahí está Ahí está el cafecito El arrocito ya Ahí está el café Ahora Les voy a ver ¿Cuál son las verduras Del chile La hay Tiene apio Tomate Y por la cebolla Ya le puse el primero Uy Justa que se cosa Ahí la verdura Bueno, ahora sí Hay que agregar El agua Miren Esta era tenía bien calientita Hierviendo Toda Vamos a ponerle Un Nortomate Aquí miren Miren Como está hirviendo ya Porque ya lo está hirviendo Vamos a ponerle Pimienta Pimienta chula De calidad Que me Mandaron Unos chavalos Ay no mames Toquecillo Con esa Porque es muy fuerte Ahora sí Le vamos a agregar El sal Suficiente con ese El camarón Más al rato Ya cuando esté Más o menos A Medio Cocimiento El arroz Es cuando Se lo voy a agregar Ese se agrega Más al rato Las verduras También Primero le voy a agregar Las verduras También ahorita Ay cuando se las vaya a agregar Ahí se las muestro Miren como estoy viendo Raza Se dio la hora De agregarle Lo que es la zanahoria Unas zanahorias Y las papitas Ya va a faltar Lo demás Vamos a agregarle Lo que es el Crustáceo cascario Le va a quedar Este potaje Chuparse los dedos Chuparse los dedos No más Chulada papá Chuparse los dedos Que no quede Que no quede nada Miren Miren Como está quedando Este potaje Miren Ya se llegó La hora De echarle Ingrediente final Un toquecito De puré Miren Medio bote Le puse el puré Ahora Agregar el crustáceo Se ha dicho Chulada nombre Esto Miren ¿Por qué el camarón A lo último? Porque la verdad Ese se cose Ahorita ya Ya vamos a dar Cuando mucho un minuto Y ya con lo caliente Se apaga Y esto ya queda Ya no más Ya le agrego El cilantro Y a comer Cidadizo Ahí queda Miren Mi gente Este guiso Ya quedó Miren Ya no más Cilantrito Este se lo agrego A lo último Todo el tiempo Yo Porque Este no ocupas De que Echárselo Cuando empiezas A echarle Los demás Condimentos Siempre les he dicho Un minuto Exactamente Le di cocimiento Ya el camarón Ya picadito Y pelado Se llegó La hora Sertionosa Miren Miren Muestrenles Ahí Mira Por favor Cámara Acércales Ahí Que Que salga El aroma Por el teléfono Y van Y lo miren Allá Miren 2 y reggaeton contra o bueno hay que taparlo chiltepin molido no le eché chile por los por mis nietos un toquecito de limoncito y pues ahora sí no, 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 esta del ultimo a guau hay que soplarle porque esta bien caliente hombre mi gente háganlo casita siempre les he dicho un fuerte abrazo a su amigo el marisquero saludo para todos cuando lo hagan provechito que les va a encantar alemón